Es una herramienta que va a eliminar todos los papeles que tienen las vitrinas de los comercios. Se va a trabajar con lo que se llaman el código de mancha o el QR, donde se va a poder acceder a la información relativa a ese contribuyente. Va a poder acceder tanto el comprador, el consumidor, como los inspectores. El consumidor, respecto de la información pública, si es un cuito, es una empresa o una sociedad que está activa y tiene el código activo. Ustedes recuerdan que hace pocos días, no más de 15, 20 días, se dieron de baja un montón de sociedades comerciales por falta de presentación de declaración jurada, porque no tenían empleados. Bueno, el comprador, el consumidor, va a poder saberlo automáticamente si esa empresa tiene el cuit activo o no tiene el cuit activo y otra serie de datos relativos a la actividad económica fiscal que son de público conocimiento. Los datos reservados van a tener acceso exclusivamente los funcionarios. Y desde la gestión tributaria, a nosotros nos va a permitir saber qué está haciendo cada uno de nuestros funcionarios, en qué momento está llevando adelante la tarea de fiscalización y demás. La nueva herramienta va a permitir que no solo desarrollen la tarea los inspectores, sino gran parte de los ciudadanos nos van a poder aportar esa información que a veces nos llega por un correo electrónico o al 0800, esa información que a veces nos llega por una nota anónima, nos van a poder directamente desde el teléfono inteligente aportar la información relativa a cuando un comercio no le entrega el ticket, relativa a que no tienen la cantidad o hay más empleados trabajando que los que efectivamente tiene declarado el comercio. Todos los comercios están obligados a exhibir a partir del 1 de noviembre únicamente el código denominado data fiscal. No tiene que presentar ningún otro documento como normalmente lo están exhibiendo hasta la fecha. Lo que sí le damos es la oportunidad a cada provincia que sume información, que sus fiscalizadores, sus inspectores puedan trabajar con la nueva herramienta, con data fiscal, y al mismo tiempo le estamos dando la posibilidad de que los contribuyentes de cada provincia puedan, en lo que es materia de ingresos brutos sobre todo, tener una percepción de cómo esté ese contribuyente respecto al fisco provincial.